España A huevo España A huevo cabrón España Juta es el mismo idioma no hay tanto pedo Cuando todavía había cantantes machitos en España se acuerdan porque ahora ya ni la chingan oye parece que les están machucando un huevo para cantar que se esta cobardía de mi amor por ahí por favor y el otro cabrón que no sabe si está cantando está haciendo caca el otro wey volverte a ver la vida mía que es eso carajo y yo sigo siendo que que a huevo España cabrón puta chingonga ahí voy a la agencia de viajes cabrón otra vez porque soy pinche terco aferrado y le digo buenos días le dije sabe usted que yo estaba el campeonato mundial de fútbol en España yo quiero ver el partido de de Brasil Argentina en Madrid me dice anda entonces que me habrá querido decir esta pinche vieja no y le dije no porque anda tú que mira que hay gente que viene con la madre y una bola de chapacos y todo y la madre no 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 entonces entonces usted lo que quiere nada más es llegar a la riqueza y le dije y le dije y le dije y le dije en fin no ahí estaba yo sentado el canal y de repente ya sabes el el micrófonito en la cabina no hola 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 señores pasajeros hola 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 Y yo he embarrado en el pinche asiento, puta madre. Nos ha agarrado una patrulla, cabrón. No, no, no. Ahí viene el perú hecho la chingada. Hasta que de pronto... What? Hazte cuenta que íbamos volando. Hasta no se sentía ni madre, cabrón, suavecita. Hasta que de repente que se empiecen a enchecar el pinche avión. Ya, cabrón, ya hambre. Ya vimos de este lado, cabrón, ya hambre. Sesgale, cabrón, ya hambre. Tengo un pinche Renault todo jodido, hombre, ya hambre. No te cabrones, hombre, ya hambre. Cómo le valía a madre que estiro la pata y que le enderezo el pinche avión, a ver. No, yo así soy, cabrón. A mí me vale madre, cabrón. Y de repente se empezó a oír... La primera vez que vuelas cualquier pinche ruido y dices... Ya me maté, cabrón. Entonces, ¿qué me dice la vieja? Buena onda la pinche vieja. Me dice... Qué nervioso. Qué nervioso. Me dijo que es la primera vez. Dije, no, ya he estado nervioso un chingo de veces. No digo yo que si es la primera vez que vuela. Dije, yo sí espero que estés. Madre, no. Dijo, pero hombre de Dios, no se apure tanto. Eso que acaba de oír usted es el tren. Yo dije, ese era el metro elevado, cabrón. Y lo empecé a buscar así muy, muy discretamente por las pinches ventanas. No veía yo ni madre, cabrón. Me dice, no, hombre, es el tren que trae debajo del avión. Y yo, pinches gringos, piensan en todo, cabrón. Se cae el pinche avión, ya traes el tren abajo, caes en una vía y ya nomás te vas hecho la chingada. Fíjate qué buena onda, cabrón, ¿no? Michelle, no, hombre, es el tren para aterrizar. Y yo se para una sagata en medio del avión y dice, la cabina de avión ya me hace aterrizar. Y ahí sí, ya es grave, ¿no? Y le dije, ¿qué? Que la cabina de avión viene a aterrizar para con comodidad. En caso de que haya un cambio violento en la presión, les va a salir una cosa de arriba. Y ya valió madre esto. Me latía mal desde el principio, me latía mal. No sé a qué chingados vengo, cabrón. Cuarenta años cuidándome, cuarenta, cabrón, para venir a romperle la madre. Y luego ni paisanos son estos cabrones. ¿A quién le va a venir a reclamar, mi madrecita? ¿A quién? Si se la jala usted y se la pone en la boca. Se sienta, ¿mis? ¿Mis? Si diga usted, le dije, yo no llego. La verdad me podría adornar y decirle que sí, que va a ser, pero no. Cuando era delgado me costaba un huevo, imagínese ahora, con el pinche bodoca que traigo aquí. Me dice, bueno, pues si no sirve la suya, se la jala el compañero. Yo vi a la vieja y dije, total, que ya me maté a huevo aquí, cabrón. Pero no. Bendito sea Dios, no pasó nada. Todo tranquilo, nos dieron de tragar. De repente el piloto decía, del lado izquierdo del avión podrán ustedes ver Veracruz. Y del lado derecho del avión podrán ustedes ver cómo los del lado izquierdo del avión ven Veracruz. De pronto, como a las 14 horas, otra vez el micrófonito, ¿no? Señores pasajeros. Que me encabrono. Y óyeme, 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 pinche mamón. ¿Cómo en barajas no cabe esta madre? Son 52 cartas, cabrón, yo sé de eso. Aterricen la pista, cabrón. Fíjate la vieja buena onda desde el principio, me latió buena onda la vieja. Me dijo, no hombre, así se llama el aeropuerto de Madrid. Le empiezan a fallar los motores, se comunica a la torre de control. XYZ llamada torre de control. XYZ llamada torre de control. Aquí torre de control. Dijo, hombre, ¿qué hago? Que me están fallando los cuatro motores. Dijo, pues rézale a tu madre. Dijo, pues rézale a tuya. Que voy contra la torre de control. Le dije a los pasajeros, queridos pasajeros, les comunico que me están fallando los cuatro motores. Se levantó uno del pasaje, dijo, capitán, entonces vamos a tomar tierra. Dijo, nos vamos a hartar. A ver todo el mundo, saque su pasaporte y a morderlo bastante fuerte. Dijo, oiga, ¿y esto para qué? Dijo, pues es que a la hora de identificar cadáveres es un cotorreo pero grande. Vamos a aterrizar en Barajas. ¿En Barajas, Madrid? Dijo, no hombre, todos aventamos así. Que ahorita están muy contentos en el aeropuerto de Barajas en Madrid, porque han puesto una parroquia dentro del aeropuerto. Pa' confirmar los vuelos. Ah, suena el teléfono allá, eh. Aeropuerto de la ciudad de Madrid. Dijo, perdone, ¿cuánto dura el avión de aquí a Bogotá? Un momentito. Gracias. Qué rápido andamos ahora. La, la. X, Y, Z, llamada torre de control. X, Y, Z, llamada torre de control. Aquí, torre de control. Dijo, oye, ya controlé un poquillo el avión y quiero aterrizar. Decime tu altura y posición. Dijo, como un 80 y hasta delante del avión. Bueno, podéis aterrizar en la pista 5, está descubierta. Y ahí va para abajo el vince. Y entonces, cada vez que baja un poquito el avión, sientes que los... Hasta que dices, hay pinches anginas. No me las habrá quitado el médico siempre, el cabrón. Yo sentía las bolas aquí, horrible, cabrón. Hasta que finalmente tocamos tierra puta, sientes como que ves a Dios. X, Y, Z, llamada torre de control. Ahí se veía el aeropuerto. Y el buey, echa la mano y... X, Y, Z, llamada torre de control. Ahí está ya el aeropuerto, se va a pasar, oiga. Bajó tren de aterrizaje, freno de motor, turbinas en reversa del avión. Hombre, parado de punta de lo frenado que yo... El piloto le dijo al copiloto, dijo, hombre, qué pista tan corta. Y el copiloto dijo, pero qué ancha, eh. Se está pasando este cabrón, eh. Oiga, ya se pasó este huevón. Qué poca madre. Le debían de avisar a uno, se va a pasar para que tome un taxi de regreso a huevo, pero así, por sus huevos, no. Una chingada. Yo me voy a quejar en turismo, me cae de madre que sí. Con tal de cobrar un pinche taxi, qué poca madre. Y fíjate lo malo de andar de prejuicioso, idiosicón y la chingada. El cabrón llegó al final y se dio la vuelta y puta madre, yo me sentía, cabrón. Dije, perdóname, cabrón. Pues organizas tu pedo allá adelante y uno aquí ni sabe nada. Si fueras un poquito más buena onda, pues hubieras dicho, ay, ahorita me doy la vuelta, pero son chingaderas. ¿Verdad, señora? Luego, luego el micrófonito, ¿no? So, for your own protection, please remain seated until the aircraft gets a position of completely stand still. Don't forget your personal belongings and if you have got international connections, will you please reconfinement at least 24 hours before, otherwise they'll be automatically canceled. So, thanks for traveling in Iberia, Captain Godinez, and I say, ole. Y yo que le digo, ay, no más. Dejaron el avión atravesado. Todavía el capitán fue y le presumió a los pasajeros. ¿Vieron lo que acabo de hacer? Y uno que estaba hasta atrás le dijo, pues ven para que veas lo que hice yo. Me quedó chica la bolsa. Bueno, se fueron al hotel a cambiarse de ropa. Cambiándose de ropa. Dijo, mira, Venancio, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, ¿te habéis puesto los calzones al revés? Dijo, ¿cómo? ¿Con adelante para atrás o lo de atrás para adelante? Dijo, no, con lo manchado para afuera. Qué vergüenza, ¿eh? Y además traes un zapato café y uno negro. Dijo, y sorpréndete, en la casa tengo otro par igualito. Ya me quedé yo parar, cabrón. El cinturón, el pendejo no me lo había. Ya me lo quité, cabrón. Me paré del pinche asiento, cabrón. Puta, cuando toqué tierra, cabrón. Parecía yo el primer hombre en la luna, cabrón. Me regreso nadando, hijos de su pinche madre. A esta madre no me vuelvo a subir nunca, cabrón, nunca.